Amigos televidentes, esta vez estamos con el ingeniero León Férez Cordero, representante nacional por el Partido Social Cristiano. Es la primera entrevista que concede el ingeniero León Férez Cordero a partir del 29 de abril, en consideración a que los resultados en estos primeros días no eran definitivos, pero ya en este momento nadie puede dudar del hecho de que las posiciones están bastante definidas y que el ingeniero León Férez Cordero es un seguro representante nacional en el Parlamento. Vamos a iniciar nuestro diálogo. Gracias, Alfonso. Ingeniero, nuestra primera pregunta. ¿Se encuentra usted sorprendido con los resultados presidenciales? ¿No se esperó nunca usted acaso el triunfo abrumador del binomio Roldó Surtado? Señor Aspiazo, yo creo que el 29 de abril el pueblo ecuatoriano, en libre ejercicio de su derecho soberano, escogió a su gobernante. Pero, ¿ningún comentario al respecto en el sentido de si usted esperaba una votación más amplia o menos amplia? Yo creo que los comentarios en este caso son de sobra. Lo que yo pude haber esperado, lo que yo estimaba que sería la votación, ha sido contestado por el resultado electoral del 29 de abril. O sea que usted es un buen perdedor. Yo soy un hombre demócrata que respeto el juego democrático. Ingeniero, ¿se asegura que usted se benefició con el voto del arquitecto Sixto Durán Ballén, pero que usted no benefició o no dio votos a la candidatura del Frente Constitucionalista? ¿Cuál es su opinión? Señor Espinosa, yo soy pragmático y objetivo por naturaleza. Yo sé que intervino en un proceso electoral y que el resultado de ese proceso electoral es de 102 mil votos en función de la lista que yo encabecé hasta la última información oficial suministrada por el CENDIP, con un total de conteo a nivel de lista nacional de 1.274.000. En función de esas proyecciones y de los porcentajes alcanzados hasta ese momento, yo estimo que mi votación estará en el orden de los 125.000 votos, lo que vendría a ser la tercera votación a nivel nacional en el país. Sin embargo, muchos creen que su campaña anticomunitarista, que resultó tan agresiva, tan decidida, le perjudicó al arquitecto Durán Ballén porque polarizó las posiciones políticas. Bueno, yo sobre esto le diría lo siguiente. El arquitecto Sixto Durán Ballén en la primera vuelta, si la memoria no me es ingrata, alcanzó 352 mil votos antes de las anulaciones y del escrutinio del Tribunal Supremo Electoral. Y en esta segunda vuelta alcanzó 500 mil votos. Es decir, incrementó su votación en un 45%. Entonces, ¿a qué atribuye usted el fracaso, la caída en esta segunda vuelta? Bueno, no hay caída. Lo que pasa es que su contrincante sacó mayor cantidad de votos. Bastante mayor. Bueno, bastante mayor. Esa es la decisión del pueblo ecuatoriano. Pero en cuanto a mi campaña, le repito, los resultados están a la vista. 125 mil votos, habiendo sido la primera vez en que yo intervengo en un proceso electoral, y no a nivel provincial, sino a nivel nacional, y no compitiendo contra políticos en ascenso, sino contra la crema política del país. Ingeniero, ¿no cree usted que la campaña anti-Bucarán-Bruzló-Surtado-Pecó de sectaria en un momento dado? Dependería qué considere usted por sectario, señor Aspiasu. Yo, en esta campaña, proyecté lo que yo conozco ha sido el resultado de los gobiernos populistas y de los gobiernos socialistas comunitarios en nuestros países americanos. Ojalá, ojalá, señor Aspiasu, en beneficio de los altos intereses del pueblo ecuatoriano y de los altos intereses del país, el tiempo no me dé la razón y yo sé el equivocado. ¿Eso de la amenaza totalitaria no era únicamente una estrategia electoral, acaso? Le vuelvo a repetir, la experiencia habla por mí en este caso. El resultado de los gobiernos populistas, socialistas comunitarios en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, dicen lo contrario. Y le repito, ojalá, en beneficio de los altos intereses del país y del pueblo ecuatoriano, el equivocado sea yo. Sin embargo, ingeniero, anoche el abogado Roldós, en su primera presentación después de conocidos los resultados del 29 de abril, dijo que hará un gobierno sin odios, sin revanchismos, que será el presidente de todos los ecuatorianos. Y en definitiva recalcó lo que ya vino aclarando en los últimos días de la campaña, como respondiéndole a usted, de que no llevará la experiencia ecuatoriana a comparaciones con lo de Chile y Perú. ¿Qué opina usted al respecto? El tiempo dirá. El 10 de agosto se posesionará el abogado Roldós y desde la presidencia de la República aprobará si es que él tiene la razón o si yo tuve la razón durante mi campaña. ¿Le escuchó al abogado Roldós? Sí, señor, yo lo escucho, escucho a todos los políticos en este país. ¿Una opinión concreta de la intervención? No hablo de cambio ya. Desapareció la fuerza del cambio. ¿A qué atribuye eso? Habría que preguntar al abogado Roldós. Ingeniero, ¿qué podría anticipar usted en cuanto a la posición que va a mantener en el Parlamento frente a un bloque mayoritario de legisladores cf-pistas, encabezados por su achinemigo, el señor Bucarán? Bueno, primero, señoras Piazzos, yo voy al Parlamento encabezando la lista social cristiana. Por tanto, el Partido Social Cristiano se reunirá a muy corto plazo, una vez que conozca el resultado definitivo de los escrutinios, y decidirá la posición del partido a nivel de Parlamento. Mientras no conozcamos exactamente la conformación del Parlamento, mientras no conozcamos los nombres de los legisladores que van a estar en el Parlamento en su totalidad, yo creo que es prematuro adelantar conceptos. Ingeniero, ¿usted tiene en mente algún nombre respecto a presidente de la Cámara de Representantes, o a quién apoyaría en concreto? Vea, señor Espinosa, Yo creo que faltan tres largos meses para la instauración del Congreso, y en política no se puede hablar con tanta antelación, con tanta anticipación. Conociendo la conformación definitiva del Parlamento, conociendo la estructuración de los bloques, el Partido Social Cristiano tomará una posición frente a las dignidades del Congreso, y entonces tendremos una estrategia definitiva. Adelantar conceptos en este momento me parece que sería equívoco. Ingeniero, pero es un hecho ya la candidatura del señor Bucaram, él lo ha anunciado públicamente. Sí, señor. ¿Cuál sería su actitud en el Parlamento frente a esa candidatura? Bueno, usted sabe, yo no soy ni afiliado a CFPista, ni afiliado a la izquierda democrática. Yo soy afiliado al Partido Social Cristiano. Pero en todo caso, ¿apoyaría usted, digamos, al candidato a la izquierda democrática, que según sus dirigentes han dicho, van a promocionar a un candidato de sus filas? Le vuelvo a contestar, yo no soy afiliado a la izquierda democrática, yo soy afiliado al Partido Social Cristiano. El doctor Aracemena, en una entrevista en este programa, nos dijo que él sí apoyaría al doctor Rodrigo Borja como candidato a presidente de la Cámara, y que dio a entender, aunque no lo oficializó por cierto, que su partido podría aliarse en un frente antibucaramista. O sea, ¿el Partido Social Cristiano tomaría un camino similar, más o menos? Bueno, las opiniones del doctor Carlos López Obrera son muy respetables. Otro. Perdón, del doctor Otrozomena son muy respetables, viniendo de quien vienen. Pero mal podría yo adelantar conceptos en cuanto a la estrategia o a la decisión que va a tomar el Partido Social Cristiano, si no se ha reunido todavía. El partido está esperando conocer la conformación de la Cámara, y entonces nos reuniremos y tomaremos decisiones. Tomaremos decisiones que a nuestro criterio representen los mejores intereses para el país y para el pueblo ecuatoriano. ¿Tendrá peso la voz de León Fébrez Cordero frente a un bloque opositor o mayoritario que va a estar definitivamente en una franca oposición a todas sus posturas? Bueno, la voz de León Fébrez Cordero será oída, señor Aspiazo. Eso de que tenga peso o no tenga peso es ya criterio subjetivo. Pero yo expresaré mis puntos de vista con franqueza como acostumbro expresarlos. En el Congreso, dentro del Congreso y fuera del Congreso. Pero podrían ser estériles frente a este grupo opositor. Bueno, el hecho de que sean estériles no significa que no hay que hablar. Las ideas se combaten con ideas y para poder mantener las ideas hay que expresarlas. Sin lugar a dudas, ingeniero, el 29 de abril se dio un triunfo por una posición. Se podría decir que triunfó la tesis del cambio. ¿Usted cómo planea su estrategia o su posición futura en función de esta realidad social que está imperando en el país? Yo creo que todos los hombres sensatos, señor Espinosa, creemos que hay muchas cosas que hay que cambiar en el Ecuador. Pero sobre los cambios prometidos, mal puedo opinar, puesto que no conozco ni los cambios ni cómo se los van a hacer. Lo único que he conocido es el eslogan, la fuerza del cambio. ¿Usted apoyaría tesis cambiantes en el aspecto social? Todo cambio que vaya en beneficio de las grandes mayorías ecuatorianas tendrá mi apoyo decidido. ¿Sugeriría algunas ideas a este respecto? Algunas ideas y tengo algunos proyectos de ley en carpeta que van a significar verdaderos cambios para el país. ¿A qué atribuye usted, ingeniero, que luego del triunfo del abogado Roldós y del doctor Hurtado, no se haya producido ese pánico que posiblemente su campaña estaba destinada a estimular? No, señor Espinosa, perdónenme, mi campaña no estaba diseñada a estimular pánico en ningún momento. Y una prueba fehaciente de que no estaba diseñada eso es lo que usted acaba de decir. Nada ha sucedido en el país. ¿Y qué sucedió con la amenaza totalitaria entonces? Es que todavía no hay gobierno el abogado Roldós. El abogado Roldós recién se posesiona el 10 de agosto. Pero cuando triunfó... Y démosle tiempo al abogado Roldós para que gobierne para entonces poder analizar su gobierno. Pero cuando triunfó el doctor Salvador Allende en Chile, al día siguiente se produjo un pánico que no se ha producido en el Ecuador, ahora. Si yo recuerdo, discrepo con usted. En Chile no se produjo ningún pánico con el ascenso de Salvador Allende. Incluso, como usted sabe, Salvador Allende llegó al poder por decisión del Congreso con el apoyo de la democracia cristiana. Los problemas del gobierno de Salvador Allende se comenzaron a sentir meses después de que se instauró su gobierno. ¿Pero es posible, estable, comparar Jaime Roldós y Salvador Allende? No, no, definitivamente no. El abogado Jaime Roldós ha sido candidato del CFP de una fuerza populista. El doctor Salvador Allende era candidato socialista marxista. ¿Cuál es su opinión respecto del consenso que debe existir en los partidos políticos ecuatorianos? Lo que se refiere al respaldo al próximo gobierno democrático. Yo creo que, desde el punto de vista de la labor de los partidos políticos en el Parlamento a través de sus representantes, apoyar toda medida que conlleve beneficio para el pueblo ecuatoriano. Sería absurdo, por el prurito de hacer oposición, oponerse a todo. Vamos al Parlamento con responsabilidades hacia nuestro electorado, hacia el pueblo ecuatoriano y por lo tanto tenemos que actuar en función de los mejores intereses del país y del pueblo ecuatoriano. Sin lugar a dudas, la voz del ingeniero León Férez Cordero será una voz que hará polémica en el Congreso Nacional. Muchas gracias por su presencia aquí. Gracias a ustedes.